Gracias por ver el video. No lo pudiste ver, Diego. ¿Por qué, Diego, no lo pudiste ver? Diego, ¿por qué no lo pudiste ver a Cópola? No está el director. Diego, me siento... Un minuto, por favor. Que no quiere... Sin hacer declaraciones y saludando a los presos, se retira Maradona de la cárcel de Caseros. Gracias por ver el video.